¿Sabés cantar? ¿Alguna vez estudiaste algo de vocalización? ¿Tenés idea? No, 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 cantar, pero bueno, estudié locución, o sea, soy locutor, entonces es como que por ahí estoy acostumbrado al micrófono, pero no de esta forma, ¿viste? Y con chequeado, no, y nada, y me da miedo, pero nada, voy a darlo todo, voy a darlo todo en este caso. ¿Y vas a ir al choque en la previa si algún jurado o algún participante te ataca o pasa algo? ¿Vas a responder? No sé, yo eso, ¿viste? Como que lo veo en el momento, la verdad es que no voy en ese plan, voy en el plan de divertirme y la verdad es que en toda esta cuarentena se fue sumando mucha gente a lo que yo voy haciendo en los videos, en mis redes, y entonces es como que voy más que nada para divertir a la gente que me fue siguiendo y para nada, para que me conozca gente nueva. Pero nada, lo hago con mucho respeto igual, en un momento, a ver, lo plantee como voy a divertirme y que pase lo que tenga que pasar, pero por otro lado también quiero ser responsable con el equipo que me tocó, tengo una compañera que la rompe, entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que ellos también la pasen bien y no sea un dolor de cabeza y que nada, la pasen mal. El otro día, vos sabés que hicimos un vivo con Lucas Espadafora, que todos los lunes vos lo evaluás a él y le decís barbaridades en tus vivos, y él dijo, ahora lo quiero ver a Lizardo, cuando Moria lo puntúa y va a ver lo que yo sufro con él cada lunes. Igual, no sé si hace falta aclararlo, pero a Lucas lo amo y todo lo que le digo ven chiste. Esa es la diferencia del cantando con el bailando por un vivo, porque yo con él se lo digo en forma de chiste, y él sabe que ven chiste, y es más, él me dice, matame, o sea, matame, hagámoslo divertido, y lo primero que se te ocurra es decímelo, ahora, el jurado es durísimo y eso no sé si me lo voy a... O sea, eso no va a ser gracioso. Claro.